¿Qué es la pensión de los trabajadores pensionados? ¿Qué es la pensión de los trabajadores pensionados? Generando menos compromisos, desmejorando su calidad de vida y por supuesto limitando la posibilidad de ayudar a muchos compromisos de familia. Los jubilados tienen hijos, tienen nietos, tienen compromisos de patrimonio y esto limita el que puedan seguir manteniendo esa calidad de vida que tenían hasta el último día en que se jubilaron como activos. El hecho de que sigan contribuyendo es un acto de injusticia para quienes dieron tanto, pero dieron tanto al país, que dieron tanto a diferentes actividades en el gobierno, a diferentes empresas, que lo que se tiene que hacer es ver cómo se rezarse más bien el poder adquisitivo de todos los que se jubilan para que sigan manteniendo el estatus. En eso se tiene que preocupar el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, no en quitarles de lo poco que les queda producto del esfuerzo y del trabajo. El gran tema, el gran reto en este país es precisamente la calidad de la educación. En un tiempo fue la cobertura de la educación, es decir, atender la demanda que había para, fundamentalmente para los niveles básico y medio superior. Convocar a los padres de familia, convocar a los maestros a través de sus representaciones gremiales, convocar a organizaciones de la sociedad civil, convocar a las instituciones de educación superior organizadas en la ANUIS, convocar a instituciones de educación privada. Es decir, la educación es un asunto de todos, pero el gran reto de la calidad de la educación tiene que, de alguna manera, verse reflejado con compromisos, tareas y, desde luego, en materia presupuestal de todos los niveles de gobierno. Mira, precisamente uno de los compromisos que hay es apoyar a los jóvenes en las áreas que tienen que ver con su desarrollo. Por ejemplo, una de las tareas fundamentales es la educación, pero también hay otras como el deporte. Y, naturalmente, que no podemos estar convocando a los jóvenes a que hagan deporte por salud física y, sobre todo, para que no se vean envueltos por la amenaza cotidiana que es drogadicción, narcotráfico. Y la única forma es de generarles espacios deportivos. Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte en esta Cámara, salieron etiquetados algunos recursos para algunos municipios de mi distrito, pero esos son insuficientes ante un rezago que hay en materia de infraestructura deportiva en comunidades, en colonias y barrios populares. Es importante que a los jóvenes les generemos espacios dignos, funcionales, para que puedan practicar las diferentes disciplinas. Y que, además del deporte, los espacios les puedan servir para también hacer eventos sociales, eventos culturales, que son parte de la formación humana. Que en cada rincón del país podemos tener un semillero para el fútbol, básquetbol, atletismo. Y que México ya, para poder aspirar, como acaba de pasar con el Mundial Sub-17, para poder tener atletas de ese nivel, necesitamos desde las comunidades dar los espacios para que se vayan desarrollando. Y que no únicamente sean las grandes ciudades, sino que sea particularmente en las comunidades, allá en los lugares que están distantes aquí del DF. Por eso, la preocupación de un servidor como deportista es que tenemos que generar más espacios deportivos y para eso se ocupa presupuesto. Un millón de protestas, una gran solución. Y la gran solución es que este pleno, los diputados de todos los partidos políticos, nos pongamos del lado de la gente. Y podamos dictaminar la iniciativa que presentó el diputado César Augusto Santiago, para que la ley de servicio público se convierta, se pueda de alguna manera dictaminar, y crea una Comisión Nacional Reguladora de Tarifas Eléctricas para poner freno a los abusos de las tarifas que autoriza Hacienda y que cobra la Comisión Federal de Electricidad, que cada vez son más leoninas y que está lesionando la economía doméstica, la economía de los negocios, y que esto, de alguna manera, impacta en el desarrollo en todos los ámbitos. En Sonora, pese a que reformamos aquí en esta Cámara de Diputados la Constitución en materia de derechos humanos, una reforma trascendente, una reforma constitucional, donde en el artículo primero se establece de manera clara y puntual que todos los mexicanos vamos a gozar ahora de los derechos humanos que establece la Constitución, y que las autoridades de todos los niveles de gobierno dicen que están obligados a garantizar, respetar y proteger estos derechos. En Sonora, no únicamente no se protegen, se siguen cancelando y violentando estas garantías, o más bien estos derechos humanos, consagrados en la Constitución y consagrados en tratados internacionales, donde México es parte de ellos, como lo es lo que establece el artículo 11 constitucional, en donde de manera clara y puntual precisa que todo mexicano puede transitar, entrar al territorio y salir, sin necesidad de pasaporte, carta de seguridad o salvoconducto. En Sonora, ahora el día 8 de septiembre, fue a una rueda de trabajo Dionisio Pérez Jacome, hacer el anuncio que ya los sonorenses íbamos a tener este derecho y que no se iba a pagar un peso más. Lo que hizo Dionisio Pérez Jacome fue un engaño más, fue una burla más a los sonorenses, a dar a tole con el dedo. Por eso decimos que este gobierno sigue violentando, sigue cancelando y sigue inventando miles de galimatías para cancelar el libre tránsito de los sonorenses. Por eso yo hago un exhorto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde ya hay una queja interpuesta para que proceda a ir a validar, para que proceda a ir a testimoniar de que la gente de Cajeme, Navojoa y los municipios aledaños somos rehenes de tres casetas de viaje que nos cuartan nuestra garantía, nuestro derecho humano del libre tránsito, al no existir vías alternas libres y que con esta tramitología que han impuesto y que nada tiene que ver el repube con el libre tránsito, lo único que están haciendo es enardecer, molestar y de alguna manera que los sonorenses del sur de Sonora sigamos en esta lucha hasta que se nos respete a plenitud lo que es el libre tránsito como lo establece la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Gracias por ver el video.